Nos vamos ahí para ganar el partido. Va a ser muy difícil, es un campo pequeño, un rival muy fuerte, muy físico y va a ser muy difícil. Hace muchos años que no ganamos ahí, entonces vamos por los tres puntos lunes y nos vamos a ir a la pelea por 90 minutos y al final vamos a tomar los tres puntos. Estamos en un buen camino y vamos adelante y jugamos un buen partido con el Atlético y con la suerte de un pedo bueno. Estamos en un buen camino y sigue así y vamos a ganar muchos partidos. El equipo está bien, la plantilla está muy bien. Claro, tenemos lesionada de José, el capitán, pero bueno, la plantilla está bien. Estamos muy bien, contentos, con risa todos los días, con ánimo. Tres puntos lunes ayudó mucho, claro, y vamos adelante en la liga también, es importante. Pero bueno, va a ser muy difícil, pero bueno, siempre vamos por partidos con buenas sensaciones. Y bueno, los puntos también, vamos a pelar ahí y vamos por, sí, otra vez, vamos por los tres puntos, lo más importante. Todo ganar, entra a todos. Yo creo que este año es un poco, un poco errado porque hay equipos pequeños que ganan contra equipos grandes. Y otra vez, son todo equipos muy buenas y tienen su forma a jugar y EIPA tiene su forma a jugar. Es muy difícil y especialmente ahí, el campo pequeño es muy físico. Bueno, bueno, nosotros también vamos al lunes al mismo nivel físicamente y vamos a competir a tope ahí todos. Que juega titular, que entra en segunda parte, va a tope todos. Si no, va a ser muy difícil. Yo he estado aquí para ayudar lo máximo posible. El pase o un gol, claro, he estado contento aquí y ayuda lo máximo posible los jóvenes también. Y bueno, bueno, lo más importante es que todo equipo que juega 90 minutos está preparado para el lunes. Claro, hace un mes muy, muy, muy duro, pero yo creo que lo más importante es que he tomado el lunes primero, el primer partido contra EIPA y después vamos a ver los otros partidos, pues lo más importante es el lunes. Partido a partido y el primer partido es el lunes contra EIPA y es muy importante. Si quieres seguir toda la actualidad de nuestro Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.